Desde nadar, el día de nadar, dos a casa tal como cal, pica en fortalquío, peteca y monturro, San Esteve al ente mar, que escapó en la caba, dos con tres con bordegasos, a ver el hombre de los nazos, desde el poder evitar, a que están ya se ensambar, ¡Volver la Iglesia! ¡Volver la Iglesia! ¡Volver la Iglesia!